Soy Rocío Scors, soy enfermera del Hospital de Guadarrama y vengo a contaros los puntos más importantes de una de las enfermedades más comunes hoy en día, la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por la subida del azúcar debido a una disminución en la secreción de la insulina, una resistencia a la acción de la misma o una mezcla de ambas. Vamos a tratar unos cuantos puntos sobre el cuidado en la diabetes. Uno de ellos es la dieta. Respecto a la dieta, los hidratos de carbono son los que más influyen en el azúcar. Se dividen en hidratos de carbono de acción lenta y hidratos de carbono de acción rápida. Los hidratos de carbono de acción lenta son los que tenemos que distribuir a lo largo de las comidas, como son las patatas, las legumbres, etc. Y los hidratos de carbono de acción rápida son los que influyen de manera directa en el azúcar. Este caso serían las mieles, las mermeladas, etc. Es importante que siempre llevemos una bolsita de azúcar en el bolsillo para prevenir posibles hipoglucemias. Respecto al ejercicio, es importante para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y para prevenir posibles complicaciones. Es importante siempre tomar un suplemento de hidratos de carbono antes de realizar cualquier tipo de ejercicio. El autoanálisis consiste en la medición del nivel de azúcar en sangre a través de tiras reactivas por medio de glucómetros. Es importante alternar los dedos de punción para evitar posibles lesiones. Poglucemias pueden ser de dos tipos. Hipoglucemias leves, que son las que el diabético debe de tratar por sí solos. Pueden cursar con temblores, sudoración fría, etc. Y debemos de tratarla tomando azúcar, zumo o refrescos azucarados. Repetir la medición de azúcar a los 10 minutos y en caso de no haber recuperado la situación de normalidad, volver a repetir la ingesta de azúcar. Las hipoglucemias graves cursan con pérdida de conocimiento. En este caso debemos avisar inmediatamente al servicio de urgencias y es importante recordar que no debemos de administrar nada por boca. Las hiperglucemias se solventan a través de la administración de la dosis necesaria de insulina. La insulina se inyecta en el tejido subcutáneo y es importante recordar que debemos de alternar de forma diaria los lugares de punción. El abdomen es la zona más rápida y después encontraríamos glúteo y muslo. A continuación nombraremos algunos consejos prácticos para prevenir la aparición del pie diabético. En primer lugar debemos de lavar de forma diaria los pies con agua tibia y jabón neutro durante cinco minutos. Posteriormente secarlos bien e hidratarlos. Es importante llevar un calzado adecuado que no apriete y respete la estructura del pie. Es importante evitar el frío y el calor excesivo, no andar descalzos y revisar de forma diaria el pie en busca de lesiones inadvertidas que puedan aparecer, como es el caso de hongos, grietas, etc. En este caso es importante acudir al personal sanitario.